Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Khalid Ortiz, soy instructor de automatización industrial en Festo Didactic México. El día de hoy hablaremos sobre acoplamientos de tipo flexible y en particular aprenderemos a alinear un acoplamiento de encaste. Los acoplamientos son elementos que sirven para unir dos ejes de diámetros iguales o diferentes. Los acoplamientos flexibles sirven para compensar pequeños errores en la alineación y son los fabricantes los que especifican el valor máximo de la desalineación. El hecho de tener una desalineación puede generar prematuros fallos en los acoplamientos o en los rodamientos, además de vibración excesiva. Existen en particular dos tipos de desalineación, la desalineación angular y la desalineación paralela. La desalineación paralela resulta cuando dos ejes son paralelos entre sí, pero no están en el mismo plano. La desalineación angular, también conocida como desalineación axial, resulta cuando los dos ejes están paralelos, pero en ángulo diferente a los planos horizontal y vertical. Existen varios métodos para corregir la desalineación paralela. Nosotros nos centraremos en el uso de un comparador con dial y corregiremos la alineación subiendo o bajando los componentes con la ayuda de cuñas intermedias. Para realizar esta práctica utilizaremos el sistema didáctico en mecánica y es muy importante que cumplamos todas las medidas de seguridad antes de realizarlo. Una vez insertado el acoplamiento de encaste de 5 octavos de pulgada, es importante asegurarnos que la distancia entre ambos acoplamientos es de media pulgada. Mediante una marca que generaremos en el acoplamiento y ubicaremos en la posición de las dos y la posición de las seis, calcularemos la desalineación angular vertical. Con ello y el diámetro exterior del acoplamiento, calcularemos la relación de cuñas que nos servirá para determinar el espesor de la cuña. Este espesor de la cuña será para levantar el componente y poder generar una alineación. Así se corrige la desalineación paralela. Existen otros tipos de desalineación y varios métodos para corregirla. Si te gustó este video, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales donde encontrarás información sobre nuestros seminarios y diplomados en automatización industrial. Hasta pronto.